Vengo a aportar un granito más de lo que es el Atlético, porque es grande, quieras o no, es grande. Es un equipo que en las últimas, no en la última liga, pero en las ligas anteriores siempre ha peleado hasta lo último con el Barcelona, con el Real Madrid. Es una demostración más de lo que es las ganas de querer competir y vengo a intentar conseguir cosas importantes en un equipo que siempre se está quedando ahí al borde de algunas finales e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, en lo que sea necesario.